Te queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado que se te hizo un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Oh, 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 oh Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila ganándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ganándome Las marritas, detiéndome Pedándolo, pedo hoy, pero me quedo un por ciento Iluso eres solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven como traigo una vista, salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a morir DJS Josué Sergo, 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 Gracias.